Y agentes del grupo móvil antinarcóticos decomisaron más de una tonelada de cocaína en operativos de interdicción de carreteras. El alcaloide era transportado en el doble fondo de dos camiones. En el primer caso, agentes antinarcóticos antes que amanezca armaron un punto de interdicción en el sector de Pungarayacu, Vialtena. En el radar apareció este camión blanco que extrañamente circulaba vacío. Al conductor al parecer le traicionaron los nervios. En las respuestas hubo contradicciones y las sospechas que llevaba algo oculto puso a los policías en alerta. La preparación que tiene el Policía Nacional en las interdicciones de carreteras pues es muy importante. Al camión le construyeron un doble fondo atrás de la cabina utilizando parte del cajón de madera. En la caleta escondieron mil paquetes de clorhidrato de cocaína. Se trató de un golpe histórico. Primera vez que agentes del GEMA lograron decomisar una tonelada en base a perfiles. El conductor le ofreció al Policía Nacional 300 mil dólares para que le deje pasar esa cantidad de droga. Fue un día de buenos resultados. Con una hora de diferencia, agentes del mismo grupo GEMA en el punto fronterizo entre Esmeraldas e Imbabura lograban parar la marcha de un vehículo tipo camión que transportaba 250 kilos de clorhidrato de cocaína. Casi en parecida situación, la droga estaba oculta en una caleta construida entre la cabina y el cajón de madera. De igual forma, el vehículo salió de un camino de tercer orden y cuando pretendía cruzar por el control de San Jerónimo se le acabó la viada. Según el chofer se dirigía a llevar una carga, pero la realidad llevaba un cargamento millonario. Lo que son dos casos separados, pues las unidades de inteligencia pues ya determinarán si estas eran los dos camiones similares a una organización. Solo hablamos de una tonelada, 200 kilos que se quedaron a medio camino. De haber llegado a Europa, su precio ascendería a los 70 millones de dólares. En Quito informó Iván Casamen. Información del Mundo, en México un grupo de las denominadas Madres Buscadoras halló unas 27 fundas con restos humanos en una fosa clandestina en Jalisco. El descubrimiento se produjo en un cerro de la localidad de Tlajamulco de Zúñiga, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, donde ya se han encontrado varias fosas clandestinas. Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado el número total de cuerpos contenidos en las fosas.